Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Hola chicos, hoy os traigo por aquí Como juega el Lancelot Talk Global En esta Season 28 Y bueno chicos, como ya sabéis Los Lancelots Están de moda Desde que, bueno, se han empezado a ver más en competitivo Y al menos lo que es en Asia Todos lo están llevando Al Lancelot Tanque Como si fuera agua de mayo Alcabado, no sé si va a entrar aquí arriba Hostia, le acaba de pillar Le ha pillado justito Le ha pillado justito Aunque abajo acaban de reventarse a A un compañero, o en medio, no sé Creo que ha sido abajo, no, tiene que ser abajo Lleva una Valentina en línea de experiencia ¿Qué cojones? Sí, efectivamente, lleva una Valentina en línea de experiencia Bueno, se va a pelear aquí contra El todopoderosísimo Oh, espérate Se le mete con todo Le mete la retribución Le podría matar Kill para el Lancelot Dios, que God Que God Que bien la ha hecho, eh Como ha visto eso Para matarlo Y bueno, le tira al Thunder Rose Se lo ha robado Creo que no se lo ha robado Pero bueno Bueno, además chicos Cuatro bajas A dos de momento La Valentina Línea de experiencia Que no sé Qué clase de variable es esta Pero bueno Si le funciona Pues ya está A mí no me importa Eh, tan, tan, tan Vale Ojito la Iva Acaba de reventarse Con el cuadinato de la muerte A la Laila Va a aparecer El todopoderosísimo Fredrin Para intentar Ayudar al resto de compañeros El este es dando por culo De lo suyo Y nada Directamente Por la tortuguinha Que va a ser gratis Porque el Fredrin Está en la otra punta del mapa Así que Ni falta hace Que se gaste Ni falta hace Que se gaste Esa retribución Bueno Se saca por aquí El Krib El Bale Que está intentando Cazar a alguien Ah, sí, 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 sí Joder, míralo Sí, sí, sí Al Franco Que casi lo revienta Bueno Se termina muriendo ¡Ojo! Kill que se saca Sobre el pobre Bale Que lo acaba de Ubillar Y vamos a ver Vamos a ver Lanceloto 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 Si consigue meterles Todo el orto A los de El equipo enemigo Bien Vale Ojo, ojo, ojo Que podría intentar Matar A la Laila Ojito un golpe más Termina siendo Kill Sobre la Laila Pega y un dash Le consigue Baitear las habilidades Al Bale Vamos a ver si puede matar Aquí, ojo ¡Hostia! No ha sido buena Arda No ha sido buena Arda Se está esperando Que vengan todos Les debería de pegar Un salto Ahí ¡Os pinta! Que viene siendo buena Espera que podría terminar Siendo buena la jugada Mucho cuidado Lancelot Madre mía Que bueno Que buena la que se está haciendo El Lancelot Está siendo espectacular Tres bajas Cero muerte Dos asistencias Lancelot tanque Que hace mucho O sea, bueno No es que haga menos daño Simplemente Se basa en daño real Entonces Dependes muchísimo De acertar Las habilidades Especialmente El Thunder Rose Dependes muchísimo De acertarla siempre Y te fuerza más ¿No? Digamos que con el Lancelot De daño Puedes pegar De varias formas Bastante daño Eso sí Aguantas una mierda Pues bueno De momento El Lancelot tanque Que va modo Ultrasónico Eso sí Tiene que sacarse A su Buffito azul Que no se lo olvide Aunque le están asediando La torre De todas Todas Vamos a ver Aparece el Franco A ver si el Franco Engancha Alguien casi engancha Al Estes El cuadrilato de la muerte Se queda tocadísimo Al Estes Va a aparecer también Ojo Se ha muerto el Kling Liadita Y esto que No sé yo Debería de largarse De aquí El Lancelot De momento Bueno Se va a largar Ha aparecido la tortuga Está el Lapu Lapu Por aquí Está el Lapu Lapu Por aquí Así que la cosa Se pone seria Nada Le pega un Thunder Rose Buenísima Se tienen que retirar Ojo Le copia la ultimate ¿Cuánto tiene de vida La tortuga? Yo creo que viene A por la tortuga O no No va por la tortuga No va por la tortuga Ojito Que quiere matarlo Lo podría matar Ay Que poco le ha quedado Que poquito Le ha quedado Que poquito Le ha faltado Al Lancelot Para llevarse Esa increíble kill Que hubiera sido espectacular Si lo llega a sacar Bueno espérate Que se tiran todos Hacia delante La Eve Que tiene que correr La ralentizan Aparece el Franco Matan a la Eve El gancho Que no llega No sé si se lo roba No se lo roba Eso si abajo El clean Se ponía A pushear Termina sacando Esa torreta Y nada Vamos a ver Como continúa El Lancelot tanque Que si algo no ha hecho Es morir De momento Ya va por el casco guardián Que veremos ahora Como lo aprovecha Y bueno Y el escalador El clean Ostia Es que el clean va a 0-2 El clean va a 0-2 Y va a empezar Con una batalla sin fin No sé yo Esto se complica Por momentos Bueno Vamos a ver Ojito El Fredrin Se quiere meter En la jungla ¿Qué hace? Franco hijo mío ¿Qué acabas de hacer? Bueno se si le va a pegar A la ultimate Aunque debería de haberse Pegado al Estes Que creo que es el más peligroso Tira la ultimate del Estes Para que no le maten El Lancelot aguanta Demasiado daño Pega desde la distancia Al resto del equipo Aunque le ha copiado La ultimate a Valentina Ojito buenísima El ganchazo Por parte del Franco Que tendría siendo kill Para el clean Termina Matado también Ahora sí que sí Estar en superioridad Numerica Bursilla tiene el casco guardián Así que Bueno se podrá ir curando Poquito a poquito Muy poquito a poquito Y nada De momento Esta escaramuza Que le sale mal Al equipo Rojo Y al equipo azul Bueno Se coloca 2000 de oro Por encima 11 kills A 5 6 más Que le saca el equipo azul Uy Uy La pulapu Que casi te mandan al Valhalla Chaval Uy la pulapu Que casi te mandan al Valhalla Bueno Se va a meter aquí Y hacerle daño a la torre No sé si va a ir a por la Laila Bueno Espérate Que lo mismo sí Espérate Que lo mismo sí Se mete aquí atrás Le va a reventar Prácticamente todo Le puede tirar otro Zarned Road La podría matar Termina matando a la Laila Debajo de la torre Termina matando a la Laila Y limpia la wave Al completo Espérate No sé si lo saca Vale Espérate Ojo Cuidado con los saltos Cuidado con los saltos Cuidado con los saltos Tira el Zarned Road Tira la ulti Dios Le ha baiteado Todas las habilidades Y termina sobreviviendo El Lancelot Madre mía Vaya auténtico God Lo que está jugando Vaya auténtico God Lo que está jugando Este Lancelot Dios mío Vaya auténtico God Lo que está haciendo Este Lancelot tanque Madre mía O sea Es que va a Lancelot tanque Pero es que parece asesino Va a Lancelot tanque Pero es que parece asesino Pues bueno Eh Aparece por aquí El Alfredo El Alfredo El Alfredo Que se la pueden enchufar Uy Ese era bueno El gancho Ese era bueno A ver si se mete con todo Eh Tiene un cuadrilátero Bueno Tira la ultimate La pulada Porque va a matar al Clint Le mete la ultimate Perfecta El Franco En el momento perfecto Ojito que casi se muere La Yves Se muere el Franco Finalmente Y vamos a ver El Lancelot tanque Que les mete el push en medio Ojito Va a intentar hacer freestyle Se va a meter Uno contra cuatro Mira, mira, mira Como le salta Mira, como le salta Mira, como le salta El Lancelot tanque Ojito que termina sacando Una kill imparable Podría sacarse otra más Podría sacarse otra más Tiene que hacer el doble dash Tiene que hacer el doble dash Le tira el Thunder Rouse Podría matarlo Te irá al Thunder Rouse Termina matando al Ente También Cementa humillación Les está metiendo El Lancelot tanque Madre mía Como pega Como pega Con el daño real Y con este Cinturoncito Del trueno Con este Cinturoncito Del trueno La que está liando Loco Se baja Cero muertes Dos asistencias Y bueno Ah, bueno, espérate Ya tiene el hacha de guerra Ya tiene el hacha de guerra Así que bueno Ahora sí entiendo Por qué ha golpeado más Madre mía La que ha liado El puto Lancelot Uno contra cuatro Y se los humilla a todos Es de locos Es de locos Es de locos Es de locos Uno contra cuatro Ojito Asesinato doble Que se marca El clean Se muere Pero espérate El franco Que le acaba de enganchar Le mete la ultimate ¿Qué ha hecho? ¿Ha tirado purificar? No, no ¿No sé qué ha pasado? O no O no le ha metido la ultimate Y ha sido imaginación mía O no sé Bueno En cualquiera de los casos Aparece ya por aquí El lord Vamos a ver Se golpea con todo Aguanta una auténtica barbaridad Del Lancelot El Fredrim Literalmente no puede hacer nada Para que no lo sepa Lancelot Tanque scounter de Fredrim Ojo Espérate Que ha pillado al Fredo Termina muriéndose a manos De la valentina La ultimate De el todopoderosísimo Veil que la termina esquivando Con el Zarrer Rouse Se mete con todo El Lapu Termina matando A la Eve Tira al Zarrer Rouse Hacia adelante Tira la ultimate Copiada Del Estes Esto podría salirles mal Eso sí Podría salirles mal Aunque bueno Consigue la inhibidora De la parte de abajo Consigue la inhibidora De bot Bueno No sé yo Lo que planea aquí Nuestro coleguita Lancelot tanque No sé yo Lo que planea Pero creo que está Mirando con mucho recelo Creo que está mirando Con bastante recelo Aquí A la Laila Vamos a ver Si le intenta matar Se ha gastado todo el combo El Fredrim ya ha vuelto Así que ya sería demasiado Jugársela a tirar para adentro Se muere el Clint Ay, 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 ojito que la puede hacer Termina matando a la Laila Espérate que se podría matar también Se termina matando al pobrecito del Bale Podría ser tripleta, tripleta Tripleta de la Jipeta Tripleta de la Jipeta Se va a pegar también contra el Lapu Lapu, podría ser maníaca de las maracas Dime que es maníaca de las maracas Ojito, mira, 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 mira Mira que maníac se ha marcado Que maníac se ha marcado La auténticos psicópatas Maníaca que se ha marcado Aunque no se le ha contado el juego por el timing Pero era una maníaca Increíble Y nada más, esto que va a ser A ver si le pegan todo Bueno, espérate, que se alarga No, 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 no terminan No terminan, chicos Esto se va a alargar Sí que es cierto que han perdido todas las torretas y vividoras Pero esto se va a alargar Y no sabemos hasta qué punto Pues bueno Hostia, lleva la barda El... El clean Bueno, a ver cómo la aprovecha ¡Ojo! Mataron a la IF Corran putos Corran putos Se matan al Franco también Como se maten al clean también Como se maten al clean también Hostia, lleva la barda también El Lancelot A ver, no sé si es por el efecto corta curas O... A ver, por el efecto del nuevo pasivo No creo Será por el corta... Por el efecto corta curas Si no, no tiene sentido Pues bueno Lo que van a intentar hacerse es el Lord Vamos a ver si Lancelot puede hacer la épica Vale, le están dando al Lord 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 Tira el Thaler Rose Tira la última Y a ver si lo consigue ¡Termina robando el Lord! ¡Robó el Lord mejorado! ¡Se va a morir la...! Sí, se muere la valentina en manos de la Laila Pero al menos con este Lord mejorado Evita que el equipo pierda Ojito, la enganchada es buena Tira la cachiporra Pero el cuadrato de la muerte le impide salir Y eso que termina siendo una kill para el equipo azul Pero joder ¿Soy el único yo que tiene la sensación de que estás El Lancelot literalmente jugando solo? ¿Soy yo chicos el único que tiene la sensación? Hostia, madre mía La Laila ya está pegando fuerte, eh ¿Soy yo el único de verdad que tiene la sensación De que el Lancelot está jugando solo? Pregunta seria ¿Soy yo el único que tiene la sensación de que el Lancelot está jugando Literalmente solo en esta partida? ¿Es que está jugando solo? Y mira que hay dos de su squad O sea, el Franco es de su squad y el Kling es de su squad Pero es que ¿Soy yo el único con la sensación de que este tío está jugando solo? Pobrecillo No lo sé Es que no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Pobrecillo Es que míralo, míralo Es que... Es que tiene que estar sufriendo Madre mía Así que no llega a ser porque roba el Lord Y la partida se la remontan De hecho es más, es que lleva 10 kills Y el resto está en la B Bueno, se ha pillado un chaleco de fuerza Imagino que para los stacks Aunque espérate, se le van a meter con todo Consigue esquivar la IF la última Y del Franco se tiene que echar atrás Se va a intentar meter en un lateral Le va a intentar split pushear Ahí Sabe que no le pueden sacar nada Le levantan por los aires Le va a intentar meter presión en la espalda Sí Está pidiendo un ataque Porque va a intentarlo por la espalda Le van a pegar con todo ¡No! ¡Sí, comió el remolino! ¡No! ¡Le salió mal! También le ha enganchado al Franco Hostia, liada Liada Se complica la cosa Se complica la cosa Chicos ¡No! Acaban de liar Dios, la hilato global La hilato global Espérate A lo mejor puede ser que tengan una oportunidad Gracias a estas waves de aquí Que le han retrasado todo bastante Pero claro, son 20 segundos Y yo no sé cómo va a aguantar aquí el colega Vale, se ha vuelto atrás para evitar perder Pero Hostia, se muere la IF Pues se les jodió 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 Nada Les han remontado, tío Les han remontado Su equipo es malísimo, tío Su equipo es malísimo Pues nada, chicos Pasamos al siguiente Y vamos a ello Y... Bueno, chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De cómo juega el lanzero top global Y bueno Vamos a ver cómo le va a este Que este ya sí que es el top 5 global Y bueno A ver si tiene más suerte que el primero Porque el primero ha sido mortal Lo que le ha pasado, eh Pues bueno, nada más Intenta pegar con la ultimate Nada, le tira un par de banqueos en la cara Sabe que no lo matan Su moralidad tan que no lo va a matar Hostia, hostia, hostia Espérate, espérate El Thunder Rose es muy bueno Pero eso sí Se tiene que largar de ahí Joder Madre mía Pues se ha cruzado entre 50 a la vez Y no lo ha matado Qué suerte Eso lo hace el Lancelot Que me acompaña a mí en las ranques Y está más muerto de Mortín Bueno Vamos a ver Le termina tirando la Retri Perfecto Y nada Ojo Pelea abajo de machos Arriba se están Uy A punto de morirse Tira la ultimate por la espalda El Hellcurt Pilla a alguien No lo sé La ultimate Tira la ultimate Pollo No tiene la ultimate Pollo Bueno, sí, espérate Le ha matado de un bombazo El Hellcurt Espérate, ahora sí que sí Lo puede matar Aparece el Lancelotillo Le tiene que pegar un básico Otro básico Le copia la ultimate Y da el pollo Pero estás muerto igual Si le tira un... ¡No! ¿Qué hizo? Tenía la primera Sí, tenía la primera ¿Por qué no se ha tirado para adelante? No lo entiendo No entiendo por qué no la ha tirado para adelante Tú, era Primera Zarned Rose Y lo matabas Te lo asegurabas Bueno, da igual Whatever La tortuga, eso sí Se la va a quedar El equipo Azul Se va a quedar esa tortuguilla Y joder Madre mía El pollo Cómo pega Que se ha matado ahí Al Helcurt de un bombado ¿No? Bueno Saca su bufito azul Su tortuga 7 a 7 Y 2.000 de oro por arriba Que bueno, es lo que importa Lleva 2.000 de oro por arriba Ya tiene casco guardián Ojito Y ahora no puede mover la cámara Cuando está con la ultimate del Helcurt Casi lo consigue Casi sobrevive Pero Nanai al final Pues bueno Vale La Hanabi va a sacarse la torre Uf Qué peligro La Hanabi Como se fide demasiado Bueno Va a intentar robarle Tiene la Retri Sí Tiene la Retri Se la ha quitado Le ha quitado el bufo azul Vamos a ver Le va a golpear con todo el Grok Ojito el Grok Que tiene Eh Poquita vida Pero aquí Podrían reventar al Zash Sí Revientan al Zash Se tiene que echar atrás El Badal Puede intentar matar a estos dos Incluso si lo hace bien Ya no porque se lo ha dejado Tira la ultimate La falla Y le tira un emoji en toda la cara Vacilando el Grok Está vacilón el Grok Está vacilón el Grok Con los emojis Pues bueno A ver A lo mejor es colega suyo Y no lo sabemos Pero bueno Está vacilón Z Por lo que parece el Grok Con los emojis Pues bueno No sé si aquí se quiere meter del todo Cuidado Lanceloto golpeando la torre Lanceloto Ojito Que casi podría matar a la Hanabi Lo termina matando Pero se va a morir Se termina muriendo Shutdown Que acaba de ceder Aunque al Badal Lo termina matando Bueno Al Badal termina matando Al Lapu En la parte de abajo Junto con el Zash Y bueno El Lanceloto Que de momento Va liderando Al equipo Ojito Putazo el Brody Putazo el Brody Putazo Pero por qué Pero por qué le pega A todo el mundo Menos al Grok Bueno le pega Le tira la ulti Pero para que le tira No tiene sentido No sé ¿Qué ha hecho ahí? ¿Por qué ha hecho eso? No tiene sentido Le ha hecho y le va a matar De hecho va a llegar el Hedgur Y le va a matar Vale Le levanta por los aires Nos choca contra la pared Es cagada del Grok Es cagada del Grok De hecho Uuuuuh Le ha llevado la kill Finalmente el Diggy Yo pensaba que era para los Zula Pero no Se le ha robado el Diggy O bueno Le hace ahí daño Aparece el Lord Llegó el momento Atentos Atentos Llegó el momento de pelear La batalla por la Tierra Media Y a ver Qué termina sucediendo Aunque está igualado 10 a 10 kills Aunque el equipo azul Sigue sacando 2000 de oro Pero en cuanto a kills Van 10 a 10 Al fin y al cabo Cada vez que se pegan En la escaramuza Termina saliéndoles Pues bueno Termina saliéndoles empate Podría aparecer el Hercule El Hercule Lo quiere rushear Quiere rushear esto Quiere aparecer Con todo Saca finalmente el Lord No se atreve a entrar En el equipo rojo Matan a la Hanabi Buenísimo Los puyetazos del Badal Espérate Termina muriéndose el Grog El Lapulapu Que se pone a pushear abajo Encima nos saca torre Tienen que estar muy cabreados Con él Los de su equipo Y el Hercule Que está ahí farmeando Tranquilamente Frescamente Pues nada Llega el Lord Por la parte de abajo No es el mejorado Pero el Lord Al fin y al cabo Pero las waves Sí que son mejoradas Que eso es lo que te interesa Bueno espérate Se va a tirar a por el Zaz Bueno termina muriéndose La Valentina El Zaz creo que ha sobrevivido El Zaz Bueno termina muriendo A manos del Hercule Y bueno vamos a ver Ojito el Zarned Rose Es bueno Se mete con todas El Badan Va a intentarlo El Lancelot Que se mete en medio De todos Gana tiempo Y se termina muriendo El Lapulapu Bueno acaba de cortar El El back Aunque bueno No se han dado cuenta De que está ahí Con dos gramos de vida Ojo Se quiere ir a por El Zaz Tiene la ulti No la tiene No la tiene Zarned Rose Bueno termina Va sacándolo Zarned Rose De guerra Se ha hecho un hacha De guerra De hecho antes que Antes que incluso El cinturón de trueno Y pues nada Vamos a ver como Como le va El Herculecito este Ojo otra vez Bueno 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 Como le gusta abusar Como está abusando Del Zaz Ojo le puede haber pillado Le pega con todo Le mete ahí Todo el Fua Y termina siendo kill Para el Brody Sobre El Hercule Y además se saca El shutdown Bueno 16 a 12 Ahora si que si El equipo azul Se ha puesto por delante Pero no me jodas El Zaz va a ser El Zaz va a 07 Dios mio Como le han matado Tantas veces O sea He visto como le mataba Dos veces abajo El El Hercule Que le pillaba Infraganti Pero Pero no me jodas O sea 7 veces ha muerto El Zaz Cuantas veces ha muerto O sea Me acabo de percatar ahora Joder Que el Zaz había muerto Tantas veces Pues bueno Se saca por aquí Su crab Ya tiene el cinturón De trueno Hacha de guerra Al menos las partes Más Dañinas Las tiene ya hechas Se puede meter Quiere ir A por la jarabe No me lo creo Vaya Outplay Las acaba de pegar Otra kill Más Asesinato doble Para el Lancelot Tanque Vaya auténtica Locura Lo que acaba de hacer La Valentina Es cierto que saca La kill arriba Pero Bastante poco Va a poder hacer Y bueno El Lancelot aquí Pegándose Freestyles Pegándole de todo Zanded Rose Y bueno Tres que tienen muertos Los del equipo rojo Pero ya se tienen que largar El Ozuna Tiene también poquita vida Y como se tiene para Antes el Hercurs Lo revienta Y bueno 19 a 13 19 a 13 Literalmente 6 kills Que le saca El equipo azul El equipo rojo Pero joder Lo que está jugando El Loto Loto Joder Lo que está jugando El Loto Loto Pues bueno Vamos a ver El Lord Que ya lo ha empezado Pero espérate Que se están pegando Putazos de aquí Tira la ultima Y dice el pollo Pero aparece Lanceloto Loto Loto Se mete contra Todos los puñetazos Del Valdana A ver hasta donde llegan Están solos El Brody Está en el otro lado Del mapa Termina sacando una kill Pero aún así Está bastante jodido Parece el Zash Va a intentar Zash Zash en algo No lo sé Pero está el Brody En la otra punta Al mapa Y encima le da tiempo A rotar Así que Muy mala jugada Bueno por fin Kill por parte del Zash Espérate Lo matan Si explota Si Oh Si No hay que olvidar Que explota Zash No hay que olvidar Nunca que el Zash Explota Y si explota Te hace cositas Bueno Oh 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 Bueno Pues se acaba de suicidar Y le dan racha De asesinatos a la Valentina No le ha salido bien Esa Al Al Brody No le ha salido bien Esa Al Brody No Pollo 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 Corre Pollo Tiene que tirar la última Y para no morirse Tiene que correr el pollo Espérate No 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 Va que es ahí Que te van a matar No va que es ahí Que te van a matar Uy Se fueron los proyectiles A por el creep De al lado Si no el pollo Ahora mismo estaría frito Hostia Zash con ambiento No me jodas A mi me tocó Uno de estos hace poco Y la verdad que fue una ruina Madre mía Que malo el hijo de puta Se murió también como siete veces O más Pues bueno Joder Vaya maneras de moverse Por parte del Lancelot Lleva la inmortalidad Ojo Se debería de tirar Hacia delante Termina siendo Tortuga Para el equipo Rojo Ay 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 Se tiene que echar atrás Llega el resto del equipo Pero parece que no pueden ayudar Esto se les tuerce demasiado A los chicos del equipo azul Que ya ganó la ventaja Pero no sé por qué El Lancelot No, no, no Ha tirado a por el A por el loro O sea Podría haber robado perfectamente De hecho es que creo que Ni siquiera el Hercules Estaba por ahí Entonces mi no entender Bueno le tira al Tanner Rose Le va a bailar un poquito por aquí Le tira a la ultimate Y va a intentar Matar a la Valentina Y pues no Aparece el Lapu Y se lo jode todo En el otro lado del mapa Está Metiendo presión Hostia La ha pillado La ha pillado con todo Espero que tenga la ulti Si no está jodido Si no está bastante jodido Espérate Tiene la ultimate Ahora tiene que pegar El doble dash Pero el otro lado Le está esperando la La jala ¡Oh! Espérate El Thunder Rose Es muy bueno Pero le terminan pillando Le terminan pillando No sé si se muere la Valentina Podría haber sido liada Sí Porque son dos kills Para el equipo azul O sea Con esto Con esto Creo que no pueden terminar No, no pueden terminar Ni de coña Y nada Hostia Que no me deja bajar la cámara Bueno Se muere el Lapu Y bueno Se muere el Lapu Y ahí se queda la cosa Van a sacarle la Tier 2 En oro Ya prácticamente Han igualado Y no sé Por qué Tío Tenían muy bien la partida Los chicos del equipo azul O sea No sé Qué cojones han hecho Para Para que se les joda Y se les fuerza todo La verdad O sea A mí no entender El Lancerote está jugando bien El Brody Sí que es cierto Que ha tenido Una o dos cagadas Al menos Ya en Leite El Zaz por inercia Algo hace Pero no sé En qué momento O sea No sé en qué momento Se les ha torcido Tanto, tanto La cosa No sé en qué fucking momento Se les ha torcido Tantísimo la cosa Bueno Vamos a ver Ahora sí que sí A por el A por el buffo azul Ya va a intentar Reventar Pam, 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 pam Pim, 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 pim Pum, 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 pum Bueno Se queda el Zaz aquí A meterle A fuego El Grock Está bastante Y tocadete Vamos Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Podría ser buena Vamos a ver Si mata a la Valentina Va a conseguir matar a la Valentina Pero ahora mismo se tiene que pegar En Lancelot contra dos Se va a morir el pollo Y pues nada Ruina absoluta Chicos Ruina absoluta El top 5 global Lancelot Se va a tener que quedar A las puertas Porque su equipo Ha pendejeado Como nadie Han pendejeado Como nadie Bueno Intenta tirar el Turner 2 A ver si puede ganar Algo de tiempo Vale No tiene minions No tiene minions No tiene minions Tiene que esperar La próxima wave Consigue una vida Lancelot Consigue una vida Para el equipo azul Con esa limpieza Que ha metido en Stremis Ojito Se quiere meter A por todas Termina matando A la Hanabi Ojito Que se pelea Uno contra cuatro Va a intentar matar Ahora si que si Espérate que falla La primera En la pulapura Si que si lo pueden matar Va a entrar con todas El Badon Pero Badon hijo mío Pero no tires la ultimate Al aire Pues bueno Lancelot consigue Una vida más Para su equipo Lancelot consigue Una vida más Para su equipo Va a tirar la ultimate El Hellcurt Se echa hacia atrás Y ahora si que si Tienes que hacer Si o si el Lord Si o si Tienen que hacer El Lord Si quieren remontar Esto Y pues vamos A ver como se les da Pero eso si Tienen que Limpiar el Crab Cabrón Limpiar el Crab Limpiar el Crab Lambebicho Que se está viendo La vida del Lord Y todo Bueno da igual Está bastante lejos El Hellcurt Termina siendo Lord Para el equipo azul Y vamos a ver Si consiguen remontar Ay por Dios Por favor Corre montame Esto Lancelot De verdad Si por favor Si esto lo consigue Lancelot Prácticamente Se ha marcado Un 1v9 Pero en toda regla Con las liadas Con las cagadas Que se ha marcado Su equipo Se marcaría Un 1v9 En toda regla Literalmente Pues bueno 8 bajas 4 muertes 7 asistencias El Lancelot Que ha salvado Su equipo 1 contra 4 Y pues nada A ver como se le da Vamos a ver Pam 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 Se podría Echar hacia delante Por ese Hellcurt Aunque bueno Tiene el dash No hay que olvidarlo Así que a lo mejor No le compensa tanto Vale intentar ¿Vale intentar hacer un all in Por medio? No creo ¿no? Bueno Va a llegar La wave por la parte de abajo Intenta la entrada Por ahí En Lapu Lapu Con todo El Lancelot Espérate El Lancelot Que se mete entre todos Termina sobreviviendo No le terminan cazando Termina muriéndose Eso el Diggy Aunque a punto de Estaba a punto de matar Al Lapu Pega un castañazo Por ahí El Brody Que está bastante tocado Vale se tiene que echar Atrás con la última Y se intenta echar Hacia delante El Hellcurt Con esa última Y se termina muriendo El dash Se muere el Grog Eso sí Al menos Eso consiguen sacar El Brody Que bueno Está metiendo ahí Un poco de pecho Por el equipo Pero Está metiendo un poco De pecho por el equipo Pero No sé yo Si será suficiente Es que me da la sensación De que Brody A ver Viento de naturaleza Inmortalidad Claro Es que Si me dices Que llevas nada más que uno Pues ok Pero es que O sea Ojo Ojo Que puede matar A la todopoderosa Sí Sí Majanabi Se le mete en la espalda Termina matando Eh Hostia vale Termina pegándole con todo el Hellcurt Lo matan A ver El Lapu Lapu Pero el Lapu Lapu se puede dar la vuelta Tira la ultima Y para salvarle La Valentina Y pues eso 30-29 Joder Madre mía No me esperaba yo que esta partida Se fuera a alargar tantísimo Y nada Vamos a irnos a A otro Lord Vamos a irnos a otro Lord Bueno Eh 30-29 Eh Lapu Lapu Que Joder La verdad es que Lo está haciendo Parece que no Pero el Lapu Está Haciéndolo bastante bien Está aguantando muchísimo Está haciendo prácticamente Creo que incluso de más Frontlane Que el propio Grok Que lleva alas de Alas sangritas En serio Alas de la reina Si Alas de la reina Lleva Pues nada El Ojo el Hellcurt Hasta Vale Ya lleva incluso hasta el meteoro Pues bueno Vamos a ver si consiguen matar Estaría muy bien que consiguieran matar Vale Tiene que tirar la ultima Y para escapar Espérate que creo que han pillado Han pillado el Hellcurt Pues no Finalmente se ha escapado Creo que lo han pillado Lo habían pillado con el Con el Diggy Pero finalmente se escapó Y no sé si van a intentar Rushear el El Lord de nuevo Sería un poco Risky Intentar hacerlo Pero vamos a ver Pues bueno Se va a iniciar el Lord Va a aparecer La Hanabi Que es a quien tienen que reventar Se va con todas Todas Se ha gastado el viento de la naturaleza La Hanabi ya no tiene manera De aguantar En teoría Se muere el Grok Se muere también el Lapujito Que puede ser buena Ay 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 Tiene que entrar En el momento perfecto Para robarlo Aunque tiene bastante Poca vida Vamos a ver Se mete con todos Se tiene que meter con todas Se tiene que meter de todas Todas Termina rellegando finalmente El Hellcurt Ese Lord Se podría Corre 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 Que te mata el Hellcurt Corre que te mata el Hellcurt Corre que te mata el Hellcurt Hostia La ha bloqueado Espérate Le mete los puñetazos A la Hanabi Y la termina matando Pues bueno Eso sí Se han quedado sin Hanabi De hecho es más Pueden intentar finiquitar Si hacen un todo medio Pueden intentar finiquitar Además tienen la wave aquí Se les ha enquistado Sí, 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 sí Tienen que tirar todo para adelante O sea Si van todo por medio Lo que sea Pueden intentar finiquitar O sea Llevas el tirador Y 12 segundos Para que llegue No sé Yo creo que podían Pero claro Ya no, ya no Ya olvídalo Ya olvídalo Ya no pueden Ya olvídalo Que ya no pueden Y pues nada Se va a tener que venir aquí A limpiar el Lord Pero no os vayáis para adelante Cabrones No tenéis al Lancelot ahí Se pueden morir De hecho De hecho es más A punto de morirse Aparece el pollo Le mete ahí Un relojito A ver si puede Nada El Lancelot solo Debería de encargarse Del Lord Y a ver que sucede Pero madre mía Esto está Esto está caliente Caliente Ojo ¿La han matado? Ah vale, vale, vale No, no Digo joder Ya se ha muerto otra vez El Tash Se ha muerto 13 veces Bueno al menos eso sí Ha sacado un kills Al menos ya el Tash Que es late Hace cosas Por lo menos Hace cosas ya El late hace daño Involuntariamente Incluso Pues bueno El Lancelot que Obviamente le cuesta Un poco más limpiar En su modalidad Tanque A rezar Por el próximo Lord Que es en 90 segundos Si es que no se parte En la madre antes Que también lo veo viable Que se parte en la madre Bastante antes Hostia Se muere Ahora aquí Le mete los puñetados No va a poder pillar No va a poder pillar al Hercur No, madre mía No puedo mover la cámara Cuando está el Hercur En ese modo Va a aparecer por aquí El Lancelot Tira La cachiporra Para intentar salvar su vida Va a intentar matar Al Lapu Le pega con todo A la Hanabi Que esperate La Hanabi Vale No termina matando El Brody Y nada Se quedan sin tirador Los del equipo rojo Así que bueno No consiguen matar al Lapu O sea Son dos kills Para el equipo rojo Una para el equipo azul Pero claro Has matado a la Hanabi Y ya no tienen tirador Así que bueno Algo bueno han sacado Vamos a ver Si cometen algún error Los del equipo rojo Porque madre mía Esto está ya Esto ya está incandescente Eso sí El equipo rojo No tiene torretas inhibidoras En teoría El equipo azul Debería tener Más presión Sobre las oleadas Pero joder Pero joder No Pollo Pollo que te matan Pollo que te matan Por si no te lleva el pollo Vale Dominancia Maduro corazón Antigua Atenea Librito Y mortalidad Sí Lo lleva en el máximo esplendor De la mortalidad tanque Aunque creo que quizás Le podría meter algo Pero bueno Bueno y esa ultimate gratis Al Y esa ultimate gratis Al pobre crab Esto que es Ojo Se van a pelear Tiene que Tiene que moverse Si no puede moverse Está jodido Pam 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 Si no puede moverse Ahí está jodido Está jodido Está jodido el Zask Está jodido el Zask Está jodido el Zask Y evidentemente Pues le matan Eso sí Deja con muy poca vida La Valentina Pero Pero bueno Va a tener que Baquearse más atrás Ojo Le pegan con todo Se podría morir Tira la ultimate Le enchufa con todo el Brody Termina matando a la Valentina Pero eso sí Tiene al otro Aquí al lado Ay 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 a la Tiene que ir andando A base Literalmente Nah, el Hellcurt no va a seguir pushando No sigue pushando ni coña Además, tiene también la wave aquí clavada En el nexo Así que, pues bueno No, están haciendo esa lore Se van a empezar el lore Aunque ya debería de estar, Lancelot, date la vuelta Date la vuelta, Lancelot, vea el lore Vea el lore, hijo mío Vea el lore, hijo mío, esa hora nunca Lo pueden perder, lo van a bajar rápido No, no, no lo bajan tan rápido como pensaba Le puede dar tiempo al Lancelot a pelear esto Se va a meter de todas, todas A por esa, Hanabi les consigue Baitear algunas habilidades, le consigue baitear Algunas ultimate, igualmente Tiene la inmortalidad y esto es para la Hanabi Se lo lleva la Hanabi Se lo lleva la Hanabi Aparece el Zaz, tira la ultimate Veremos si el Zaz puede hacer algo, mata Al Hellcurt, podría matar También a la Hanabi Tampoco la mata La matan, se murió la Hanabi Se queda el equipo rojo Sin tirador, se queda El equipo rojo sin tirador Y pues bueno, no van a poder finiquitar Así que esto se alarga más todavía Más todavía que se va a alargar esto Vale, le pega ahí de todas, todas al Al Grock Y nada Pues nada, a ver Llega el lore mejorado Pero es que claro, tampoco pueden hacer mucho Literalmente tampoco pueden hacer mucho Los que vienen aquí Espérate, se mete en la espalda El Grock tocadísimo Termina matándolo con la pasiva del cinturón del trueno Espérate que tira la ultimate La Valentina Y evidentemente Se van a poder defender Como os he dicho el lore De hecho es que no sé por qué han intentado hacer eso Ojo El Lancelot sabe que tiene que aprovechar ahora Para matar a la Valentina Si la consiguen matar Es una jugada muy buena Vale, Valentina fuera Valentina fuera chicos Valentina fuera Y ahora sí que sí pueden intentar asediar O sea, solamente tienen para defender la Hanabi El Helkur Y el Lapu O sea, el Grock y la Valentina no están O sea Tienen que intentar finiquitar ahora Los chicos del Del equipo azul Aunque sea a una línea Pero tienen que intentarlo Vale Espérate Le pegan con todo aquí al Lapu Intenta iniciar la última Y ahora sí que sí la inicia Tienen que ir a por El Helkurcito Vale, parece que la acaban de enganchar La Hanabi es clave Que la consigan matar Le pegan de un lado Le pegan de otro La Hanabi pega mucha vida Y nada Parece ser que sí Va a poder aguantar mínimo Hasta que llegue el Lord Y pues nada Sí, tienen que seguir intentando atacar La verdad Se va a pegar con todo A por la Hanabi Le consigue baitear Algunas cosillas Pero no todas Y bueno Pues nada Vuelta a pegar ¡Ojo! ¿Podría hacerla? ¿Podría hacerla el Zos? ¡Sí! La consigue el Zas La consigue el Zas Pueden intentar No, no lo puedes terminar Está ahí ya el Helkur Y está en el otro Tira la ultimate Les hace bastante daño Espérate Si el Brody mete una buena ultimate Si el Brody mete ahí una buena ultimate Que así que lo puede conseguir Espérate Pueden pegar todos al Exxon No se han quedado sin Minion Se va a morir Y aparece la Valentina Y a la mierda todo Pues nada Liadita Liadita Y de hecho creo que pierde el Equipo Azul Sí Se va a quedar el Lancelot solo Se va a quedar el Lancelot solo Pues nada Pues nada O hace magia el Lancelot O esto ya es derrota absoluta O hace magia el Lancelot aquí O olvídate Esto es derrota absoluta Pues bueno Tira otro Thunder Rose No se si va a conseguir sobrevivir Se le tiran con todo Madre mía Le tiran hasta las chancletas de la abuela Tiene que pegar una primera Primera No Termina cayendo Espérate Los Minions Espérate Los Minions Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta el Grok Se ha dado cuenta el Grok Ay Que pena Que pena Que pena Que pena Pues nada Peleó hasta el final Pero murió En la orilla Pues nada más chicos Hasta aquí llegamos Con como juega Joder Los dos han perdido Y mira que han jugado God Pero es que han perdido Pues nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram Tenéis por debajo El cuaderno Para suscribiros En la campana Y activa la YouTube O avisa que hay que seguir Y se me va a dar Salto del vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima